¿Y cómo sabés que es el que tiene que decirme que vos sos el papá que quiere tener? Porque él es el hijo que yo quiero tener. Y porque solamente con vos voy a poder darle hermanitos. Te amo, Gloria. Te amo. Dios mío. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo este presentimiento tan horrible? Hola, Lutia. Hola. Ay, señorita, ¿qué le pasó? ¿Se peleó con la almohada? Quiero toque la almohada. Me quedé en el sillón leyendo. Ah, bueno, leger es bueno para la cultura, ¿sabes? Pero a una le quedan los ojos hechos bolsa. Como los suyos. Parece que lo hubieran trompeado. Hablando de trompear, ¿no sabés si Malvina duerme todavía? Ay, se levantó tempranito. Milagro que le dicen. ¿Salió? No, vino para llevarse la leche para Charly. ¿Charly? Mim, toca ahí. ¿Te estás tomando? Cuchi, 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 cuchi. Ahora vamos a jugar a las escondidas, ¿querés? ¿Eva querés jugar a las escondidas con nosotros? Basta de juegos. Ay, a mí me encantaba jugar a las escondidas de chica. ¿Por qué te pagaste a mí mismo? ¿Por qué? ¿Tu hijo? Quiero que me digas, ya mismo, ¿qué estás buscando con toda esta pantomima? Un cambio. Un cambio. ¿Qué cambio? Mejor dicho, un intercambio. Tomás por Charly. ¿Ti qué estás hablando? ¿No? ¿Estás loca? Este bebé es hijo de Tomás. No es tuyo. Y si hablo con Tomás, puedo convencerlo de que te lo quite. Mentiste mucho, primita. Mucho. Demasiado. ¿Qué querés? Que renuncies a Tomás. Eso solito. Tomás es niño. Y tu hijo, que no es tu hijo. Será tuyo. Trato hecho. Sos una rata de porquería. La peor basura que existe. Con vos o conmigo el secreto se va a saber igual. ¿O qué querés? ¿Que le laves la cabeza a Tomás para que te pida esa famosa prueba de sangre? Está jugando muy sucio, Marvina. Ahora entiendo muchas cosas, primita. Claro. Por eso te lo llevaste a Tomás Israel. ¿Por qué sabías que él era compatible y no vos? Fuiste muy inteligente. Muy inteligente. Lástima que todo resultó en vano. Porque igualmente vas a perder a Charlie, claro. No seas idioma. Charlie me necesita. Soy como su verdadera madre. ¿Qué ganas con hacerle daño a él? Ya te dije que a tu hijo o lo que sea. No quiero perjudicarlo. Todo lo contrario. Lo único que deseo es que se quede a tu lado. El que no quiero que se quede con vos es Tomás. Sos una culebra. Vivís inventando patrañas. Estás envenenada. Vamos, primita, vamos. Aceptá que este partido te lo gané. Sos muy mala perdedora. Así que deberías considerar el trato que te propongo. No me ganaste el partido. Me ganaste el primer tiempo. Esto no va a quedar así, Malvina. Te aseguro que las cosas no van a quedar así. Admiro, realmente admiro, tu perseverancia. Pero esta vez no tenés escapatoria, querida. Claro que tengo escapatoria. Te voy a matar. Si abrí la boca, juro que te mato. Esta vez no te vas a salir con la tuya. Espera. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se te ocurrió? No me dijiste.